¡Hola, mis amores! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy La Cochina. Y yo soy La Coneja. ¡Hermana! Estamos a todo lo que da. ¡Hermana, qué bella estás hoy! ¡Ay, hermana! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué hermosa! ¡Tú también, hermana! ¡Qué divina! ¡Estamos nuevamente, hermana! ¡Juntas aquí! ¡Te extrañé mucho en los dos últimos episodios, hermana! ¡No me hagas eso! ¡Ay, hermana! ¡Nos extrañamos mucho! Pero mira, aquí estamos, gracias a Dios. ¡Listas para disfrutar de esta nueva revisión de este episodio de RuPaul, hermana! ¡Que estamos cada vez más cerca de la final! ¡Ya quedan bien poquitas! Sí, ya quedan muy pocas. Y bueno, pues entonces vamos a comenzar con la revisión de esta sexta temporada. Y hoy tenemos el episodio número 7. Así que, ¡rompemos! Hermanosky, pues arrancamos este nuevo episodio con mucho drama nuevamente por la salida de mi gemela, Kyria, obviamente. Pero más allá de todo, hermana, es un episodio en el cual también nos vienen con otro reto. Un nuevo reto en el cual se vuelven a hacer equipos. Hermana, esa temporada viene a mí que me tiene fría. ¿Tú cómo lo viste? ¿Qué opinas? Platícanos de este reto. Tienen que cantar sus propios versos compuestos por ellas. Tienen que coreografiar también. Y es como una especie, según les pide RuPaul, como de un himno nuevo. Una canción de superación, de elevar el espíritu humano. Y bueno, pues cada una tenía que tratar de hacer algo así. Como pudiste ver, casi todas creo que más o menos hicieron una letra decente. A mí particularmente, yo estoy de acuerdo, creo que Jan fue la que más se salió. Porque era más enfocado en ella y no en llegar a las personas, ¿me entiendes? A un público. Sí, claro, totalmente. Pues fíjate que yo encontré varios versos muy divertidos, muy buenos. Porque como dices tú, el objetivo de este Matsi Reto era, obviamente, llegar al público con un buen mensaje, ¿sabes? Motivador. Y como dices, sí, creo que esa parte de Jan sí estaba como que un poquito, como que fuera de sentido. Pero fuera de ahí, hermana, ¿cómo vimos la puesta en escena? Yo te voy a decir que me gustó mucho la energía de Raja. Y me gustó mucho la estética de Trinity. Ellas dos me llamaban mucho la atención, ¿sabes? De repente vi a unas, sí, con el volumen, pero de repente ya lo tenían como que muy en la cara, muy aplastado, como la ginger. Pero me gustó mucho, mucho la estética de Trinity. Ese cabello me encantó. Te digo, me gustó también mucho la energía de Raja. Creo que ellas me sobresalieron mucho. Y también me gustó mucho Sonic. Sonic, aunque esperaba mucho más de Eureka, ¿eh? De repente la sentí como se acabó y no hubo como que mis ojos se fueran sobre ella, sino que sobre las que te mencioné fueron las que para mí más me sobresalieron. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo viste? Ya el reto como tal en sí, yo creo que la puesta en escena estuvo entretenida. Me gustó mucho la dualidad de escenarios. Y bueno, pues sí, se veía que había personas que se lo estaban de verdad pasando bien, como Trinity, como Raja. Pero yo diría que, por ejemplo, en lo que fue ya como tal la lírica, obviamente para mí Jan fue la peor. En el punto de vista de estética ya individual de cada quien, el look que menos me gustó fue el de Ginger. Y en cuanto a lo que fue ya pues como que energía, sí se veía lamentablemente a Pandora que le estaba costando. Pero ojo, aún así, creo que la señora para no bailar y que esto sea su punto débil, que sea su talón de Aquiles, creo que lo llevó a cabo por lo menos con mucha elegancia. Al menos lo intentó. Se defendió. Se defendió. Sí, la verdad que se defendió y bien, bien, bien. Tanto en el verso y ya lo que ella también pues a sus posibilidades pudo hacer en el escenario. Creo que estuvo bien, nos cumplió, ¿no? Ahora, no te soy hipócrita. Esto no quiere decir que haciendo estos señalamientos es como que a mí la verdad me haya encantado como tal el más secreto. Yo estoy ya harta de tanta cantadera. Estoy harta de estas canciones que no van a llegar a ninguna parte. Y la verdad que sí, el mensaje es bonito, pero honestamente es como que, no sé, ya a mí ya me aburre tanto tema vacío, ¿entiendes? De como que sobre todo lo que es la melodía, la composición, no sé, es como una canción más ahí para tirarla para Spotify. Y tal vez como es muy express, no existe también esa parte que creo yo, ¿no? Que es como tan express que ni fun y fan, ni para allá ni para acá, ni sabemos ni a dónde va a llegar. Y pues bueno, como que sentimos como que lo hace como por cumplir. Porque también son demasiados, ¿te fijas? O sea, es mucho reto que tiene que ver con música, con baile, pero se queda como un poco plano. Mejor que nos aviente algo mejor producido, como el del episodio del Super Bowl. Mejor producido, más largo y que se invente otros retos, ¿no? Claro. Y bueno, si bien me dejó un sabor agridulce, el masirreto, algo que sí la verdad me súper encantó, tengo que reconocerlo, fue el runway de la semana. Adoré la temática que era hot tropic o trópico caliente acá de nuestras tierras. Así es. En general, sí, creo que fue bonita la temática. Creo de que cada quien lo vendió como lo entendió. Y sí, me lo disfruté, me lo viví mucho. Lo que me está chocando es que al inicio lo entendí. Había muchas, cada una salía bien poquito. Pero si ya quedan menos y ya quedan pocas, aún así te das cuenta que el segmento de cada una es bien pequeño. Muy pequeño. Que apenas nos da tiempo ni siquiera poder ver de cabeza a pie lo que hay. Total. Bueno, ni modo. ¿Con quién empezamos, hermana? Empezamos con Jan, que se inspiró en mi gemela J-Lo, hermana. Y obviamente al verla así, total, total me daba este vestido de Versace de J-Lo, el cabello. Tal vez no igual, pero sí era un tipo muy similar al peinado. Obviamente con mucho más volumen, pero sí me daba la fantasía de J-Lo. Creo que se veía muy bien. Venía muy bien combinada también con la maletita. Estaba padre. El rostro muy, muy lindo. O sea, creo que se veía muy bien. Cumplía. Tal vez yo esperaba algo diferente, ¿sabes? En cuanto a la, para la temática. Pero se veía muy bien. Mujeres como Jan, me las encuentro yo así, a la orden del día. Y sí, la verdad, sí puedo identificarme con el look de ella. Se me hace muy conocido, se me hace popular, se me hace de la típica mujer adinerada que me encuentro yo caminando por los boardwalks de las playas de acá. Y sí, estaba muy bonita. El pelo estaba bien fresco. El outfit también. Adoré la combinación. Me daba pura vibra de trópico, de playa, de vida, de energía. Maquillaje impecable. De verdad que Jan, para mí, 10 de 10 en este runway. Total, totalmente. Inclusive, fíjate, nuestra siguiente participante, Pandora Bots, creo que no se veía mal. Se veía muy bien, rescatable dentro de su estilo. Para mí era como un poco aburrido porque la he visto como muy agarrada de lo que es su estilo. Siento que no se sale, ¿sabes? Que no nos da algo que nos sorprenda. Pero se veía muy bien. Eso no se lo vamos a discutir. Se veía muy bien. El vestido se veía lindo. Pero hasta ahí no me pareció algo como tan sorprendente. El maquillaje, bueno, tal vez no está como tan grandioso. Pero, bueno, cumplió dentro de lo que ella nos trae, de lo que ella nos sirve. A mí, por otra parte, sí me encantó. Yo creo que era muy de época, pero representaba muchísimo a lo que pedía el runway. Me encantó cómo toda la tela, cómo todo el material era fucking idéntico al de la maletita bien pequeña. Donde si acaso lo más que ella podría meter ahí era una botella de champán. Y la verdad, sí me lo viví. Me encantó. Me lo imagino. Lo he visto en serie, en películas, en videos, clips. Ajá. La millonaria llegando a su YTC porque se va para el Caribe. Yo creo que sí fue una propuesta muy limpia, muy bonita, muy segura. Sí. Y muy ella. Muy. Muy ella. En su sello. Pero estaba bien. Estaba bien. Cumplía. La verdad, sí cumplía. Sí cumplió. Fíjate que, por ejemplo, Raya, que es la siguiente, sale y yo digo, boom, cuerpazo. Esa piel así, jugosa, brillosa. Dora, doradita. Pero me choca un poquito que sean dos piezas nada más, ¿sabes? Como que dentro de todo digo, o sea, sí cumple, se entiende. Pero tal vez yo quería como un poco más, ¿sabes? O te apuesto que todos esperábamos un poco más. No sé si tú, ahorita me lo dirás. Pero yo digo, dos piezas. El cabello, bien. Juega muy padre. Se veía muy linda el rostro. Se veía divertida. Se veía fresca. Pero mi única objeción es que yo digo, ¿por qué en dos piezas, Raya? Algo más. ¿Me explico? Bueno, parece que hoy no vamos a estar coincidiendo mucho. No importa, hermano. No importa. Ay, porque a mí sí me encantó. Esa mujer a mí me ha dado vida. Aquella piel le brillaba, como si estuvieran acabando así de barnizar un asiento bien de época, bien de ébano. El pelo es quizás lo que me hizo un poquito de ruido, como que se veía muy falso. Pero a mí me gustó, lo vi divertido en dos piezas. No todas podemos hacer eso. No todo mundo puede darse el lujo de salir literal semidesnudo, siendo uno un hombre que se viste de mujer. ¿Me entiendes? Yo no. Y la verdad que a mí sí me gustó. La vi fresca, divertida, en una versión 2020, en una versión de las morenas que se vienen para Miami Beach en el verano, a darlo todo, a emborracharse, a perder la peluca. En fin, te lo juro que a mí la verdad me dio pura vida a la puta esta semana. A mí me encantó. Y fíjate, hablando de vida, ¿qué opinas de Trinity Cable Net? Porque no me la esperaba, ¿eh? No me la esperaba. Sale acá con su mega outfit inspirado, pues bueno, la samba Brasil. Se veía muy bien, siento yo. Se veía espectacular. Se veía muy linda. Un traje que sin duda alguna, pues, son varios supers, dirán, por ahí, hermana. Se veía costoso. Y pues bueno, creo que estuvo, estuvo muy linda, estuvo muy linda. Aunque había algo en el rostro, desmiénteme, pero yo veía algo en su rostro, no para bien, sino que hay algo que le hemos estado viendo últimamente, que no sé qué sea. Tal vez el tiempo no le ha, no le ha alcanzado para alcanzarse a maquillar, pero he visto algo ahí en el rostro que no me dejó como muy, como son así que con el volado. No sé si es que la base no es en el tono que ella necesita o que no está difuminándola bien, pero sí hay algo raro por ahí. Hay algo raro. De hace muchas semanas, sí, sí lo hay, sí lo hay. Señores, por favor, esto es una pieza que no todo el mundo tiene en su closet, no todo el mundo tiene en su armario. Es bien costoso. En el mundo del pageant, mucha gente ocupa piezas así. Yo sé que probablemente ella ya pues lo haya hasta utilizado en algún pageant en el pasado o quizás se lo pidió prestado a alguna hermana. Lo consiguió. Y si estaba hermoso, precioso, allí no faltaba de nada. Estaba cada detalle enriquecido, había dinero, había opulencia, pero a mí me daba más sugar que más el hot tropic como tal. ¿Sí me entiendes? Sabemos que Brasil es caliente, pero sin embargo, esto de verdad era algo que representara el trópico caliente. Para mí era más carnavalesco, más show cero, más show girl. Claro. Y yo creo que para mí, yo la vi y dije muy perra, pero mami a mí lo siento, no me estás cumpliendo. Y mira. Como si estuviera presentando más como traje típico o traje regional dentro de los concursos. Ahí también, porque si te fijas, era la única que estaba como tan diferente. Sí, era la única. Era literal la que se diferenciaba del resto. Así es. O sea, no se le quita, te digo, el mérito para nada. Era un traje espectacular, divino, pero tal vez estaba un poquito como un poco alejado de lo que era la categoría. Pero bueno, llega Iurika, hermana. Uy, mi hermana. Tu gemela, hermana. Mi gemela. Se veía muy guapa. Muy guapa. Sí son, sí son, hermana. Fíjate que yo la encontré muy simple. Se veía muy linda. Eso sí, no se lo discuto. Me hubiera gustado que entrara con una pelota muchísimo más grande, ¿sabes? Gigante, de playa. Se la aventara a los jueces. Acá en una onda tipo volibolesca. O sea, pero ya cuando la vi dije, ay, es un simple bodicito y las marcas del balón estaban como muy chiquitas. No sé, no sé, como que la idea era muy buena, siento yo. Pero me hubiera gustado como que fuera un poco más, más grande el rollo, que lo hiciera más, más, más Eurika. Porque siempre ella es muy, es de vestuarios como muy elaborados, muy producidos. Yo la sentí que se quedó como muy sencilla. Ella aquí literal se fue full pageant en categoría de traje de baño. De hecho, se lo dijeron. Si estás en una categoría más divertida y que es de traje de baño, ¿por qué te pones joyería de pageant? Y es porque así se hace. Cuando tú concursas en la categoría de traje de baño, normalmente aunque tú sales un poco más deportiva, más, digamos, como que informal, pero aún así te metes tus perras joyas de 7 kilogramos. Ahora, el look a mí la verdad me gustó, ¿por qué? Porque ella siempre trae un mensaje, siempre trae algo que tiene una historia detrás. Y ella, lo que te venía diciendo es que ella salía con una pelota de playa, pero que ella también era una fucking pelota de playa. Y eso a mí la verdad, ahí fue cuando yo se lo compré. Sí vi cositas, como tú, pienso igual, un pelotón más grande, quizás más limpieza en el look, pero estaba divertida. Estaba de verdad muy efervescente, muy enérgica. Y ya te digo, había un mensaje, algo que se agradece porque siempre se nota que son personas que piensan un poquito más allá. Y a mí sí me gustó la Yurica. Y vámonos con Ginger, la penúltima de la pasarela, Sister. Y fíjate que, bueno, se veía, creo que se veía muy linda. Es un atuendo en el cual también se inspiró, también como en esta onda muy J-Lo. Pero el cabello estaba cool también, el maquillaje se le veía lindo también, se veía muy linda. Obviamente me recordaba un poco a lo que ya había visto de Jan, y sin duda alguna me gustó mucho más la puesta de Jan. La encontré como que mucho más limpia, tal vez porque Jan es como más alta, más estilizada. Yo la encontré un poco más linda. Pero no le discuto que se vea bien la Ginger, cumplió, se veía también un poco divertida, mujer costosa, buen peinado. En esta ocasión le veía el peinado muy cool, muy bien hecho. Creo que también cumplió bastante padre en esta categoría. ¿Tú cómo la viste? Ella se fue muy por la misma onda de Jan. ¿Y qué sucede? Que cuando esto te pasa en un runway, sobre todo cuando estás compitiendo, como dice el dicho, el que da primero da dos veces. Y como Jan sale primero que ella, entonces ya, ¿qué es lo que sucede con Ginger? Que al ser tan parecido un look con otro, es como que entonces a ella nos las disfrutamos menos. Pero, adoré su cabello, una peluca espectacular que yo la quisiera. El maquillaje estaba muy bonito. Y la verdad que el traje sí se veía que estaba hecho con deseos, con amor, que se puso buen empeño. Según ella tenía como unas 37 yardas de tela. La verdad, le dijeron los jueces como que había tanta tela que el traje se la tragaba. Estoy más o menos de acuerdo porque sí, es muy pequeña. Es no tanto ya la contextura física, pero de tamaño es muy chiquitica para algo tan vaporoso como eso. Pero aún así, mi amor, yo la vi muy linda. De hecho, yo creo que en todo lo que va de temporada, este es el look de ella que a mí más me ha gustado. Vienes a Nick para cerrar la pasarela y te voy a decir que ha sido mi favorito de la noche. O sea, realmente, sí venía una onda emplumada y tal vez acabamos de ver a una Trinity K Bonnet con todas las plumas de esa vez y por haber. Pero se veía espectacular. Limpio, se veía un cuerpo espectacular. El rostro, cabello. Me la vendió completa. Se la compro de ya, hermana. Adoré la peluca, era un verde bonito, no era un verde chillón en un tono feo, achurrado. Era un verde lindo, un verde lindo. Su cara muy linda, el traje espectacular. Adoré de que fuera en un color muy como que de naturaleza, muy hierba, muy como que de palma. Pero aún así en un print y bueno, pues ya con estas plumas que lo enriquecían, más con el cuerpazo que se carga. En fin, sí, la verdad, mi vida salió. Pero mira que así aplastó a todas las cucarachas, no dejó nada para nadie. Yo siento que episodios anteriores yo la había visto como un poco, como un poco sencilla. Pero de la anterior para acá se ha estado levantando, ¿sabes? Está creciendo, está elevando su moda. Sí, la verdad es que yo la veo ahí más arriba y me gusta bastante porque esa chica, yo le veo buen futuro, sister. Le veo buen futuro y tú sabes que tomamos las pitonizas del track. RuPaul decide que el All Stars de la semana es Trinity K. Bonet. ¿Estás de acuerdo o no? Pues fíjate que no me disgusta, pero tal vez para el win no se lo hubiera aventado. Yo pensé que se lo iban a dar a Raja. Yo creo que bien pudo haber sido Trinity o Raja, pero sí saben, una de ellas dos. No me molesta que haya sido Trinity. ¿Qué te pareció el battle? ¿Estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo, hermana. O sea, pese a todo, estoy súper de acuerdo. Lamentablemente Jan se veía de 10 en pasarela, pero el trabajo anterior definitivamente pues no, hermana. Sí, el macireto de ella fue muy malo, la verdad que sí fue muy malo, sí. Estaba mirando fuera de la olla, hermana, así que tanto ella como Pandora, pues sí, para mi gusto sí eran las eslabones más débiles. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo también creo que ellas dos eran definitivamente, en el macireto les costó a ambas. Y en la pasarela una se lució mejor que otra, pero igual las dos estaban como que al mismo nivel. Estaban bien. Estaban bien. Llega el momento del lip-sync y la invitada de esta ocasión, de este programa, es nada más y nada menos que la icónica Alexis Mateo, que yo la vi salir en aquel traje y yo dije, no se atreve a parecerse en un gown, pero mamá, qué perra. Yo también. Yo también, qué perra. Justo pensé lo mismo. Ella me hizo temblar, déjame decirte. A mí también. Jamás me esperé que iba a tener un perro traje debajo del gown. Qué perra. Ni yo, ni yo, la verdad que qué perra. Lo hizo súper bien. Yo también, cuando vi el vestido, dije, cómo te pones un vestido, amiga, vea lo que vas. Y de repente, mira, hermana, que me avienta el vestido de los hicos, que me calla la boca y que se pone bien perra. Y con esa revelación de vestido también que está lleno de flecos, no, 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 en un naranja hermoso. Yo lo amo. Y era un tema de Jennifer López, que es un tema enérgico. Y yo te digo, nunca, jamás de los jamases, Alexis Mateo es mejor bailarina que Trinity K. Bonet. Pero para que tú veas cómo son las cosas de la vida, todos los días no son precisamente de gloria. Porque, ¿quién le diría a una bailarina tan buena como Trinity de que una no tan aventajada, aunque se defienda como Alexis Mateo, iba a poder ganarle? Y si le ganó, se la contó. Mira, entre el reveal, entre que por lo menos se mantuvo intacta de pie a cabeza. Además de que había la energía, yo la sentí dándonos todo. Por otra parte, la otra, yo no la sentí tan enérgica, la sentí muertona, se le cayó la peluca y en fin. ¡Eso! Pero eso es para que tú veas, por eso yo siempre he dicho, mira, por ejemplo, aquí en los concursos pasa mucho que, ¿verdad? Están las contrincantes, las que quieren ganar una corona. Y de momento ven que hay una perra que baila y muchas hasta se salen por miedo. Señores, nunca le tengan miedo porque esa que baila bien, tú no sabes lo que puede pasar. Y esto fue la prueba viva. Alexis, en la vida real, jamás va a ser mejor bailarina que Trinity de que hay bonés. Sin embargo, en esta ocasión se la comió viva. Entonces, no temas y náncense. Y fíjate, ese es un muy buen consejo que les hace, hermana, porque sí es verdad. O sea, esta niña Alexis Mateo como que ya tiene como su pasito ya muy ensayo también, ¿sabes? Lo sacó y todo y muy bien. O sea, hizo lo que a ella la hace sentirse también dentro de todo segura. Se mantuvo bien, se mantuvo intacta. Fíjate que, como dices tú, la energía de Trinity no siento que estuviera como en el momento, en el lugar. O sea, se nos queda, se auto quedó pelona, hermana, se autovoló la peluca como iba. O sea, no me la esperaba, ¿eh? No me esperaba que se quedara pelona. No me la esperaba, de verdad. Y además, Alexis Mateo es muy inteligente porque ella sabe de que el canotillo, ella sabe de que el fleco ayuda mucho porque tú puedes estar tiesa por dentro, pero mamá, aquello se va a mover, que eso solo te va a hacer la geografía. O sea, ella es muy perra, es muy inteligente, es una loba vieja. El colbillo, hermano. ¿Entiende? Pero sí, sí la comió. Y para sorpresa, creo que por primera vez en lo que van de los All Stars, niña, había un empate. La puta tenía dos labiales, tanto por Pandora como por Jan. Y entonces le tiran el muerto a Trinity. O sea que Trinity no se llevó el dinero. Dos veces que gana y dos veces que pierde el tip de los diez niños. La pobre, está salada. Y aparte de que no se lleve el dinero, aún así le toca tener que mandar a la verga a la competidora. Y mira, y la verdad que sorpresivamente tiró a Jan a la verga, la mandó a la verga. ¡Ay, hermana! ¡Qué fuerte! ¿Qué tú hubieras hecho? ¡Ay, no! Yo hubiera sacado a Jan, hermano. Es que a mí ya me tiene hinchada de las pelotas, te lo juro. Yo creo que sí, ya yo también la hubiera sacado. Es que, ¿sabes qué? Creo que su actitud ya está en otro pedo. Yo la siento a ella con un ego bastante inflado. Ya ella me transmite lo que viene siendo hasta arrogancia, ¿sabes? Porque ella siento que está muy ensimismada. ¿Me explico? Y creo que no se da cuenta cuando simplemente responde lo que le preguntan sus compañeras dentro del workroom. ¿Sabes? Porque todo es yo, yo y yo soy y yo estoy y soy la más. O sea, ¿sí me explico? O sea, dentro de todos sí están en una competencia, pero la chica está, siento que está como muy ensimismada en yo tengo que llegar, yo tengo que estar. Tal vez siente presión, no sé. No sé si tenga que ver con el momento en el que se grabó, pero tal vez siente un poco de presión porque su compañera de grupo, pues obviamente fue finalista, ¿no? En su temporada, y ahora que ella está en el All Stars, pues quiere como demostrar, siento yo, o de cierta manera validarse como que está en cierto nivel. Pero la chica es muy buena. Lamentablemente creo que su actitud es la que la tiene fuera del hoyo, ni siquiera está disfrutando lo que está haciendo, pero sí definitivamente era su momento. De hecho, cuando sacaron el primer Labiel y vi que era Pandora, dije, ay, no, dentro de todo que no me, es mi favorita, yo dije, no, o sea, es que Jan va para afuera. ¿Me explico? Es que Pandora no ha ganado ningún episodio, pero siempre ha estado en el high o siempre ha estado safe. En el capítulo, cuando tú sacas tus números, aunque Jan haya ganado un episodio, Pandora sí tenía mejor track record que Jan, porque ya esta era como que la tercera o cuarta vez que Jan caía en el bottom, ¿entiendes? Y aparte de eso, alguien dijo una frase muy bonita y muy inteligente y llena de verdad en el capítulo pasado, en el On Talk, y creo que fue Eureka, y es la gran realidad. Y es lo que ella decía, que el problema que tiene Jan es que literal el personaje se ha comido a la persona. Lamentablemente a mí me duele porque Jan se ve que gasta, que pone dinero, que pone empeño, sí tiene talento, pero ella sí tiene que aprender a dosificar esa energía y esos arranques que coge, porque gente así en la vida cae gordo, cae gordo. Ay, hermana, yo, yo no, exactamente, yo no quisiera ser ni su roommate, ni su vecina, porque me imagino que es una persona enajenada con el tema, duerme, come, desayuna y cena, tema drag, ¿me explico? Porque las hay, entonces, como dices tú, hay que aprender cómo a separar, pero ahorita que ya la conozco, digo, a mí me tiene ya bien hinchada, hermana, yo decía, ya, fuera de aquí. ¿Hinchada? ¿Dónde? De las aquellas, hermana, harta, harta me tenía. Ay, amigos, pues solamente que nos vemos en Ciudad Juárez en agosto, por ahí voy a estar, estén pendientes del flyer, aún no lo tengo, pero en cuanto llegue, allá nos vemos en Ciudad Juárez, y pues nada, cuídense, porque aquí, hermana, me van a descansar todo el mes de agosto en Guadalajara. Así que, tengo agenda libre, fuera de Guadalajara, así que quiero llevar a esta coneja a trabajar, llévenme, porque, hermana, se me cancelaron todas mis fichas de Guadalajara. Qué horror, hermana, qué horror, pero no te preocupes, porque Dios se encarga de su gente buena, y te va a dar, ¿cuándo te va a caer, mi hermana? Acuérdense, lo digo. O alguien. Y bueno, o alguien. ¡Ah! ¡El chugar! Que caiga, porque estoy endrogada con un pelujón humano, hermana. Que caiga ya. Y bueno, pues entonces, así nos despedimos. Gracias, chicos, por habernos mirado. Sigan a mi hermana, Genesis.Fox, en Instagram, el mío es Anika Leclerc. Suscríbanse a este canal, activen la campana de notificaciones, comenten que siempre le contestamos, regálenos un like, y compartan para que más gente se una a esta gran familia. Nos vemos la próxima semana. Bye, hermana. Los amamos. Bye, sister.